Siempre uno trata de quedarse con los momentos buenos y cómo no con este tipo de cosas, saber qué va a ser la segunda final en el año, que muy pocos equipos lo pueden hacer y nosotros lo hemos logrado, así que me quedo muy contento con el sacrificio del equipo y bueno, te he dicho que hay que ver el partido de la final, pero que en la segunda etapa fuimos los mejores. Es un equipo que muy pocas veces puede lograr este tipo de cosas, hoy lo conseguimos, pero bueno, hay que tener los pies sobre la tierra y después pensar obviamente en la final. La verdad que va a ser un rival durísimo, dificilísimo por la manera de jugar que tiene, pero bueno, nosotros nos vamos a preparar para las dos finales de la misma manera que nos preparamos para todos los partidos. Sin duda que a nosotros también nos favorece que ellos hagan a jugar, porque nos favorece el estilo de juego de ellos y bueno, esperemos que sea una linda final. Un gran saludo campeones, sean bienvenidos a un nuevo video de noticias. Empezamos felicitando a Liga de Quito, ya que jugará por el título de Liga Pro Anti-Independiente del Valle. Lo felicitamos porque es el ganador de esta segunda etapa. Muy merecidos por ambos equipos que disputarán aquella fiesta. El mejor de la primera etapa y el mejor de la segunda etapa de la Liga Pro. El domingo 10 de diciembre en el estadio Banco Guayaquil será el partido de ida y el partido de vuelta el domingo 17 de diciembre en el estadio Rodrigo Paz Delgado. Ambos encuentros se realizarán a las 6 pm, 6 de la tarde. Que gane el mejor. Estamos muy contentos, yo siempre digo que es... Yo estoy muy contento porque, como le digo a él, que ya lo he dicho, es fundamental el plantel que armó, ¿viste? Buenos jugadores, buenas personas, inteligentes y bueno, si eso no está bien, es imposible lograr algo, ¿viste? Y eso es todo el armado que ha hecho él con su grupo de trabajo. Y a partir de ahí, bueno, ya cada uno tiene que hacer sus cosas, ¿no? Así que lo dejo tranquilo. Entonces, por supuesto que la gente estaba necesitando de buenos resultados. Y creo que producto de ello, con Luis, cuando llegó Luis, lo primero que le dije cuando aceptó venir es... Convéncete que vamos a hacer todo lo posible para darte el equipo que tú quieres. Tú confecciona el equipo a la figura y medida de lo que tú pretendes que nosotros vamos a hacer todo el esfuerzo por darte. Y creo que eso hicimos. Esto fue paso a paso, paso a paso. Sin mirar a nadie por encima del hombro, sin regresar a ver las críticas, sino haciéndonos fuertes aquí en casa, entre nosotros. Y este equipo, la verdad, lo único que me puede dejar en este momento es un pecho inflado de orgullo. Cuando tengo la consigna de Luis de que se quede 100% el plantel es esa, ¿no? De tratar de sentarnos con Paolo y de pensar en una renovación. Y creo que de lado y lado hay interés y creo que eso es lo más importante para poder llegar a un final y a un acuerdo beneficioso para las partes. Y hay que revisar cuáles son los equipos que ya tienen su pasaje asegurado a la Copa Libertadores 2024. En el caso de Ecuador, Liga de Quito, Independiente del Valle, Barcelona y el Nacional serán los representantes en el torneo internacional. Y los clubes representantes de los otros países los puedes ver en pantalla. Poco a poco se irán uniendo más. Ahora hablemos de la selección ecuatoriana, porque escaló en el ranking mundial de la FIFA y además hay otras sorpresas. De acuerdo con información anticipada de Mr. Chip, el combinado dirigido por Félix Sánchez subirá hasta la posición 32, escalando así cuatro puestos. Si es así, por fin se hace justicia. Dejamos atrás a selecciones como Perú y Chile, que anteriormente estaban en puestos muy por arriba, cuando los resultados eran otros. Otra de las cosas justas en este ranking es que México está muy por abajo de Colombia y Uruguay, cosa que antes no estaba. Muy bien por los países de Sudamérica. Y Argentina se ubica en el primer puesto de este ranking. Muy bien, qué bueno ver una selección sudamericana en el primer puesto, en esa posición. Y qué triste por Brasil que estaba en top 3 y bajó al puesto número 5. Espero muy pronto se recupere. ¿Qué piensas de este ranking? ¿Está bien posicionado Ecuador o se merece algún puesto superior? Te leo en los comentarios. Nos vamos al exterior un poco lejos, a Qatar para ser específicos y para hablar de Gonzalo Plata, ya que fue el líder de la victoria del ALSAT por la Champions Asiática. En la quinta jornada del torneo, el ALSAT logró conseguir un triunfo importantísimo al derrotar como visitante por 2 a 0 al Sharjab. El tricolor Gonzalo Plata fue figura y marcó uno de los tantos ganadores. Con este resultado, el equipo de Plata se ubica en la tercera posición con 7 puntos. En el próximo encuentro, definirá su pase a la siguiente ronda. La actividad en la MLS se paralizó y volverá en marzo. El equipo de Messi Inter Miami empezará de cero y es uno de los candidatos a animar el torneo norteamericano. El equipo de la Florida busca reforzarse. Por tal motivo, una de las salidas sería Dixon Arroyo. Buscarían liberar un cupo de jugador extranjero para realizar otra contratación. Arroyo se quedaría en la MLS, pero se desconoce qué equipos estarían interesados en contar con el ecuatoriano. Por estos días, se empieza a hablar sobre una posibilidad de ampliar los clubes que disputan la Liga Pro. Algunos dirigentes están de acuerdo y otros no. En este caso, tocaría mantener los 16 equipos en la actualidad, ya que nuevamente se suprimiría el descenso, tal como en 2019, cuando se pasó de 12 equipos a 16 y sumar 4 clubes de la Serie B para llegar a 20 equipos. Si lo aprueban para el 2024, así quedaría el torneo. Se sumaría el Makara, primero en la Serie B, Inbabura, el segundo, Kuniburo el tercero y Manta el cuarto en la categoría. Esos cuatro equipos se sumarían. Al menos por parte de Makara, Inbabura y Manta son equipos conocidos. Pero hay otros duelos que la gente no va a ver. Si en este 2023 no se llenaba un Libertad Gualaseo, para nadie era tan importante. ¿Qué piensas al respecto sobre este posible aumento de equipos en la Liga Pro? Te leo en los comentarios. Y así hemos llegado al final de las noticias. Recuerda suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún video. Gracias por estar aquí, gracias por tu apoyo. Me despido, nos vemos. Hasta la próxima. Bye. Música 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 ¡Suscríbete al canal!